Los neandertales, ¡qué buena gente! Tenían pensamiento complejo, se unían por lazos emocionales y podían ser altruistas. Pero ojo, seguro que hay una cosa que les habría sentado fatal, que pronunciemos mal su nombre. Recordad, no es neardental, ni neandental, es neandertal. La palabra proviene del alemán, neandertal, con h, aunque la Real Academia prefiere el vocablo hispanizado sin la h. Los neandertales se merecen que digamos bien su nombre, les debemos mucho, como por ejemplo las primeras pinturas rupestres. Sabemos que ellos fueron los responsables gracias a muestras encontradas en tres cuevas españolas, La Pasiega, en Cantabria, Maltravieso, en Cáceres y Ardales, en Málaga. En la cueva de La Pasiega se analizó la escalera, un par de líneas verticales atravesadas por tres horizontales. La escalera forma parte del conjunto conocido como la trampa. Se pensó que era una trampa porque hay dos animales en su interior, los cuales seguramente se pintaron posteriormente. En la cueva de Maltravieso, en Cáceres, los elementos analizados son imágenes de manos en negativo, de las que se han encontrado más de 70. Se ha comprobado que algunas de ellas pertenecen a los neandertales. Y en la cueva de Ardales, en Málaga, los neandertales pintaron estalagmitas con pigmento rojo. Pero ¿cómo tenemos la certeza de que estas representaciones pertenecen a estos homínidos? Gracias al sistema de datación Uranio-Torium, por el cual se ha podido determinar que estas pinturas tienen una antigüedad de unos 64.000 años, por lo que es imposible que sean obra del Homo Sapiens, ya que este llegó a Europa unos 20.000 años después. Así que los neandertales, que sí habitaban estas zonas, son los primeros artistas de la historia. ¿O no? Algunos expertos dudan de la fiabilidad de la datación. Además, se desconoce el motivo por el que realizaron estas imágenes. Tal vez no había una intención artística. Pero lo que sí sabemos gracias a ese simbolismo es que poseían una capacidad cognitiva igual a la del Homo Sapiens. Muchos yacimientos de la península ibérica nos han ayudado a llegar a esta conclusión. Uno de ellos es el de la cueva de El Sidrón, en Asturias. Este yacimiento está considerado como el más rico del mundo para estudiar el ADN de los neandertales. Desde 1994 se han extraído más de 2.500 fósiles de 13 individuos de una misma familia. El análisis genético nos ha dado muchos datos sobre los neandertales. Se han encontrado evidencias que demuestran, por ejemplo, que se medicaban ingiriendo plantas con propiedades únicamente curativas. También se sabe por el análisis del ADN mitocondrial que las mujeres en edad de reproducción abandonaban el grupo. E incluso hay quien ha propuesto que tenían una variante de un gen que indica que tendrían la piel clara y que serían pelirrojos. En definitiva, todo esto demuestra que el neandertal poseía un comportamiento simbólico mucho más rico de lo que se creía, porque además también podían hablar. Neandertal. Que sí, que sí. Madre mía, qué fino hila esta gente.